Vale, viene medio server Vale, medio server Vamos a ir ahí, más les vale no venir Ya te lo digo Perracos Yo tampoco voy a otro edificio Yo más o menos ya llevo cositas Podría llevar mejores, sí, pero bueno Para ir a esa gente y explicárselo, o al menos intentarlo Y el otro con rojo, tío What the fuck Ah, tío, pusean, ¿eh? ¿Para aquí uno? Uy, vaya doble mocha, hermano ¿Por detrás el otro? ¡Qué titán! ¡Venga! Y te enfila indi y conerme los huevos Dios, la que se ha llevado el ser este Hostia puta No te voy a curar, ¿eh? Hay una valka arriba No le doy ni una Paso de dar doble mocha Crackeada A 30 de vida El otro cracke también Aquí Lo veo, he tirado su origen ahí Stuneado, además La señora ultra muerta Pero, tío, me están matando cuando ya estoy cubierto, coño Está muy tocada la señora Justo arriba Ay, buenísima, tío Me toca mi partida de rodillas, por lo que veo Bueno, al final A veces uno, a veces el otro O sea, lo típico que eres en cualquier otro shooter De le asomas y te mete, le asomas y te mete No puedes Porque te la va a dar igual O sea, te va a entrar el tiro Es lamentable Claro, tío Viene gente ¿Los oigo? No me jodas ¿No? ¿Allá abajo? ¿Puede ser? Sí, sí, sí Lo he escuchado, eh, cien por cien Ahí está Voy a meter mi ulti Estoy ultiando la balda Es un caustico A caustico y sí Estoy Vale, lleva a coche Me atacan entre los dos He muerto este Y este también Qué buena Le mato a este señor ¿Otra parte? Venga, chaval Oh, no ¿Para ahí abajo? Ni top 5 segundos Me rodean Me dejan jugar, loco Qué locura Nadie se muerto, eh Entre ellos no se van a pegar, eh Joder, tío El audio Qué buena, Fes Voy a intentar no morirme Un besito 6 segundos Qué buena, Fes Venga, a volar ¡Pero perros! ¡Uh! Joder ¿Qué es esto, Maki? No sabía que me han puesto el modo Brawler otra vez, loco Me cago en Dios Ay, qué piña Bueno, 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 bueno Yo estoy muerto Este roto es ulti, por lo menos Ostias, vale Ulti de revena, ulti de revena Uno fuera Otro casi también Bueno, muerto Está ahí detrás, eh Igual me sube, no lo sé Vale Voy con un tico Me acerco Me sube uno, creo No, sí No le da ninguna, coño Uno cracker Vale, bloqueado Una Meto esto ahí Ah, que está aquí Está adentro Aquí Me puedo reivir solo Vale, cuérdate ¿Dónde está? Mira, quedadísimo Está tocajete Vale, blanco Está ahí detrás Buena Buenísimo, Maki, Tito No entiendo la otra parte que no haya venido Con toda la que le hemos liado aquí Mira Mira, por allí Oh, Link Voy hacia ti Voy a tirarle eso Vale Ahí que esté revelado Vale Go All copy All copy Es que si no nos van a cerrar Que flipas, ¿sabes? ¿Les caemos aquí arriba o vamos más? No, no, no Vamos a zona ¿Tú están? Zona más o menos Sí Tenemos altura Claro Les cerramos y ya está Es que si no No les veo Sabrán que da ya Mira, allí lejos Ah, están dando más cuenta Sí, vamos por ahí Van a venir por aquí Vamos De hecho, igual van hasta el drop Vamos por ellos Viene uno por aquí En mí Vale Te tiro Q No le doy Joder Este chaval tiene mucha visión, ¿eh? Cuidado con el Bloodhound Las da freskis Lleva una esta Vale Se va 14, 14 Speed, speed, pa Speed, speed, track, voy Uno, knock Qué buena Qué buena ¿Tiene otro aquí en mí? Está en la otra Crackle también, ahí ¿Está tocada? Sí, sí, sí Me revivo solo Buenísima, pa Es que me ha tocado el Pifidio Por eso he pushyado con un puto Monobo, ¿sabes? Spide Fire Spide Fire, niño Pim, pam Saben jugar, saben jugar Sí, la verdad es que sí GG Buah, no tengo nada Tengo aquí dos Sigo looteando yo No tengo nada Me han puesto a mí de verano Tocá el Fuse, tocá el Fuse Ah, detrás mía Me ha seguido, pero Pero Qué buen audiojuego ¿Los taquea? Sí Son tontos, son tontos No es que sean tontos, Maki Es que tú tienes 3.000 de IQ Para otro detalle abajo Otra última ¿Sale con Lila? ¿Te rompo la puerta? ¿Uno se va corriendo, huyendo? ¿Otro en el tejado, ahí? ¿Un ser? Estoy mirando dentro Dentro un Gibi El Gibi está cracker Uno me ha saltado aquí detrás Lo he reventado Pero me ha matado otro Creo que está por ahí, ojo, sí Sí, te ha matado el Gibi, ¿no? Sí, sí, sí No puedo pasar, loco Ahora Pasa de animación ¿Me intenta entrar? Uy, que no se va ¿Puedo saltar? Mira, hola ¡Hola! Se te ha puesto el bug No me deja resucitarte, ahora Vienen, ¿eh? Que vienen Están muy cerca Voy a tener un fuego hacia allá Tú intentas que swap Venga con otros No ¿Cómo lo haría escuchar? Si te quieres ir, Maki Yo me estoy yendo a la horora a Gustavo Mira Adiós Tengo algo complicado Tengo una tía detrás Te mueres Te mueres, te me mueres Sí, sí, sí Muy loco, eh Muy loco, muy loco Está chido, gente Está chido Sé porque está guapo Sí, a ver Es que, ¿no? Es que Pero Las risas Las risas no fal ¿Viene un chaleco, Diego? Ya está aquí, tío What the fuck ¿Aguante que lo cuya? No creo que aguante mucho Pues este te va atrás si puedes Está a uno Está a uno Te culo Otra ya Lleva headshot Qué buena Cracket esto también ¿Digo? Qué buena, Fes Eres Jesucristo Buenísima Bueno, y tú Pues el que la acompaña Te iba a decir Judas Pero sería mentir De locos Una cosa, Fes ¿Qué te pasa, Stroke? Uno de ellos Crackadísimo Si puedo subir Estoy ¿Dónde están? El que está dentro Está crackadísimo Y luego hay uno fuera Que es un pacinder Eh, ¿por qué mis balas No están dando ahora? Vale, el pacinder reventado también Pero yo también ¡Uy, 25! Lo rematé Buenísima, Fes Buenísima Qué grande, ¿no? Se está pirando Perry ¿Dónde va? Aquí Cracket Sube Aquí dentro No, no sube Guaya, coñada Le he pegado Le he levantado Con una bala de 9 Esa es Esa es la buena kill Esa es la kill Que interesa Hay mucha gente Ya Mira, aquí tengo uno He saltado Cuidado que igual te senta Por la espalda Juga otra party, tío Juga otra más, eh Diferente Ojo por la espalda Toma uno, toma uno Toma uno Escudo azul, escudo azul Muerta, te va el otro Tu cállate el otro, eh Ahí está Muerto Buenísimo Vamos a ver, eh A ver qué pasa Igual no es buena idea Vamos a ver Veremos Tranquilamente Vale Vale, yo creo que podemos caer sobre este, eh ¿Sí? Sí Vale Un W sobre este Lo reventamos Hay que sacar el arma y la historia, pero O pegarle un puñetazo y tirarlo Y le salto a un tipo Ahora ¿Está uno? Muerto Buenísimo Vale Vale, buen arda Aquí se han ido las de arriba Tiene que estar por ahí abajo Ok Aquí dentro Mira, lo veo Está la planta abajo del todo Looteando Vale, voy contigo Bajo Casi cracker Cracker, casi está uno Crack, cracker, cracker a esa señora Está grave ¿33 menos? ¡Estira, culo, seguimos! ¡Oh, qué buena! A ver, cuando salen las cosas bien Salen las cosas bien, la verdad Están justo encima, mía ¡Uy! ¡Uy! Cracker lleva Ya me jodería, hermano Tenía el pick perfecto No, muero muy rápido Mira, ya estoy Ah, vale, vale No he quedado 200 veces Eso sí Te van a pusear, creo, eh Ahora quiero matarlo Pero con todo, vamos Vale Putada Llevo la speed fire Con una mierda de mirilla Y no he podido luchar Ni curas, ni nada Pero bueno Ok Un copy Reventado Uy, muy reventado, eh Yo le he metido como 50 más ¿Quieres pushearle? Igual sí, eh Sí, igual un poquito Por debajo del Por debajo del ¡He muerto, muerto por debajo! ¿Y el otro? Es un ser Cracken Buenísima No lo veo Ahí arriba Ha fallado todo ¿No ha quedado? Vale, tiene auto res Vale Pero vamos a curarnos Que vendrá la otra parte 10 segundos Para el final del mapa Ese no es Ese es el otro Vale Cuérdate, cuérdate Se está auto reviviendo Lo tengo Muerto ¿Eso? Vale Una party Vale, lo tengo que ir a ver Lo veo Crackeado Bueno, le he hecho mierda, eh Val que echa mierda Pero echa mierda Ahí arriba Yo le he metido Tuneado Vale, el de clave está aquí a la izquierda Vale Vamos a polavar Buenísima, tío 33 a ese Venga 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 Venga, amigos Mira, mira ¿Dónde está tu Krabber? ¿Bobo? A volar Yo he jugado de rodillas Haciendo la run a Gustavo Pero, eh Firmo todos los días, Maki Yo le subí tres levels No me pasé de batalla, Maki Tres levels le subí Tres levels Dos mil de daño Cuatro kills La verdad, bastante bien Venga Los mil de daño Venga Si Venga